Música No vino tu amigo Un aparatoso accidente de tránsito dejó como saldo dos personas gravemente lesionadas En el kilómetro 131 y medio, sector de Naranjitos Sobre el tramo carretero que conduce Juicalpaz y Amanagua Aparentemente el hecho ocurrió cuando el conductor Luis Adrián González Aile Perdió el control del vehículo por el cansancio físico y quedándose dormido E impactando contra una señalización y posteriormente contra un árbol Desalojándose las puertas del lado derecho del automóvil que quedó totalmente destruido Música En el lamentable incidente de una menor de un año fue quien resultó gravemente herida con un trauma cranoencefálico severo Quien viajaba como acompañante del vehículo junto con sus padres y sus dos hermanistas Estas sufrieron lesiones leves y golpes en su cuerpo producto del fuerte impacto Su acompañante Cristian Yagosca Briseño Fernández resultó con lesiones de consideración en su rostro Las víctimas fueron auxiliadas por personas que circulaban en el momento por el sector Y trasladadas a una clínica Luego a la emergencia del hospital Escuela Asunción Y posteriormente hacia un hospital de referencia nacional Al sitio llegaron agentes de tránsito de la Policía Nacional a levantar el croquis Y realizar las respectivas investigaciones del accidente En el departamento de Chontales María Auxiliadora Aragón Bermúdez Telecentro Noticias ¡Gracias!